Fue más o menos así Querer lo pienso en ti Sí, para el amor de la hora Volver a mí, levantar mi malte Querer lo pienso en ti Para el amor de la hora Vá a mí, levantar mi malte Vá a mí, levantar mi malte Vá a mí, levantar mi malte Querer lo pienso en ti 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 ¡Gracias! 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 You're going to have more of the same. This is now the Zumba.